Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer unos clásicos chiles en vinagre. Créanme, no hay nada como hacerlos en casa. Tuve que aprender a hacerlos porque cuando recién llegué a Canadá, no había forma de encontrarlos y en ese tiempo era muy difícil encontrar productos mexicanos. Ya posteriormente y con el tiempo, nos empezaron a llegar las marcas de lata que todos conocemos. Y como saben, los chiles en vinagre no nos pueden faltar en nuestras clásicas tortas y van también muy bien con otros platillos. Cada vez que los hago aquí en casa, vuelan en un par de días porque en verdad quedan deliciosos. Así es que sin más preámbulos, comencemos con la receta. Bueno, pues aquí yo ya tengo mis verduras lavadas. Recuerden que hay que lavar muy bien antes de utilizar. Esta receta es para un kilogramo de chiles jalapeños, pero fácilmente se puede modificar la receta a la mitad si así lo desea. Primeramente vamos a pelar las dos zanorias que posteriormente vamos a cortar en rodajas. Cabe mencionar que la zanoria ya contiene azúcar y es dulce por naturaleza, entonces en esta receta no vamos a utilizar azúcar. En la receta original que tengo de muchos años se pide azúcar, pero créanme que en verdad no es necesario. Siempre cuando estén utilizando el cuchillo, recuerden que hay que tener mucho cuidado para evitar accidentes. Aquí modifique el video para que se vea rápido, pero en realidad es que hay que cortar con mucho cuidado y despacio. Ya que tenemos las zanorias cortadas, ponemos aparte y procedemos a cortar la cebolla. La vamos a cortar a la juliana así como se muestra en el video. Procedemos a cortar un ajo en rodajas. Yo aquí estoy utilizando un ajo macho, que en realidad es grande y cuenta por dos dientes de ajo, pero usted puede utilizar dos dientes de ajo común si lo prefiere. Ya que tenemos todo esto preparado, ahora procedemos a cortar los chiles jalapeños. Pueden utilizar guantes cuando vayan a cortar los chiles para evitar un accidente si se llegaran a tocar los ojos. Créanme, no sería una buena experiencia. A mí se me dificulta utilizar los guantes al cortar los chiles porque hay que quitar la semilla y la verdad que me da un poco de temor que se atoren con el cuchillo. Pero es como usted se siente a gusto. Siempre hay que tener en mente la seguridad para evitar accidentes. Para preparar los chiles, cortamos primeramente el rabo y posteriormente cortamos los chiles en dos, después en cuatro y removemos las semillas de cada parte. Dependiendo del tamaño de los chiles, si estos son muy grandes, puede cortar cada parte en otras dos para que al final nos salgan ocho rajas por chile. Ya que tenemos todas las verduras preparadas, ahora procedemos a cocinar los chiles. En una olla ponemos aproximadamente un tercio de taza de aceite de su preferencia y posteriormente agregamos los ajos por unos segundos a que suelten su aroma. Aquí debe de tener cuidado de no dejarlos quemar porque entonces se arruina la receta. Agregamos también la cebolla y dejamos también que suelte su aroma. Aproximadamente unos dos minutos. Agregamos una cucharadita de sal para que la cebolla se cueza más rápido. Procedemos a agregar las zanorias y vamos a cocinar por otros dos minutos. A mí en lo personal me gusta que las zanorias queden muy suavecitas, así es que las voy a cocinar por unos dos minutos antes de agregar los chiles. Pero si es su preferencia, puede agregar los chiles inmediatamente después de las zanorias. Y ahora agregamos las especias que son dos hojas de laurel, unas tres pimientas gordas, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de orégano y media cucharadita de mejorana. Combinamos todo muy bien y déjenme les digo, si les pudiera transmitir el aroma a través de la pantalla, créanme de verdad que es increíble la combinación de aromas que despiden las hierbas de olor junto a la cebolla. Es hora de agregar los chiles y combinamos muy bien. Aquí en este punto checamos la sal y agregamos más de acuerdo a nuestro gusto. Desafortunadamente aquí se me perdió el video donde le estoy agregando más sal, pero si se fijan ahí se ve en la esquina del video. Y procedemos a agregar el vinagre con agua. La proporción que estoy utilizando es media taza de vinagre por taza y media de agua. En lo personal es la proporción perfecta para que no quede el sabor tan fuerte a vinagre. Si usted lo desea puede utilizar la proporción uno por uno que significa una parte de agua por otra parte igual de vinagre. Al igual si prefiere que los chiles le queden con mucho caldo, le puede agregar el doble de las medidas que aquí estoy utilizando y que serían una taza de vinagre por tres tazas de agua. Dejamos que comiencen a hervir y cocinamos hasta que los chiles hayan cambiado de color. Apagamos el fuego, cubrimos y dejamos enfriar. Una vez que ya estén fríos, vamos a proceder a envasar. Para esto vamos a necesitar un recipiente de vidrio con tapadera. Con mucho cuidado vaciamos en el recipiente de vidrio. Lo mejor es hacerlo utilizando una cuchara para no derramar los chiles por todos lados, ya que yo he intentado vaciarlos directamente de la olla, pero siempre termino derramando los chiles en la mesa y eso ocasiona más trabajo. Y sin querer ya derramé unos chiles en la mesa y eso que según yo lo estoy haciendo con mucho cuidado. Las cosas que es difícil cuando tenemos que estar desviando la mirada hacia la cámara para asegurarnos que se vea la toma en el video. Lo bueno es que ya casi terminamos con esto. Ya al final si vierto directamente de la olla porque es poco lo que nos queda y ahí sí es más fácil vertir sin que se nos derramen por los lados. Los puede meter al refrigerador, de esta forma se conservan por aproximadamente dos semanas. Y listo, ya tenemos nuestros chiles en vinagre. Espero que hayan disfrutado la receta y espero que de verdad se animen a hacerlos. Nos vemos en el próximo video. Si te gusta cocinar en casa y desde cero, utilizando los ingredientes lo más natural posible, suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis recetas desde mi cocina en Canadá. Gracias. Gracias. Gracias.